Gracias por continuar con nosotros aquí en Teleuniverso al Día. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, parece que continúa en el centro de la controversia. Nuevos escándalos por más de 60 millones de pesos, así como la pérdida de millones de artículos escolares que no fueron entregados a los estudiantes. Vamos a ver la historia que nos prepara nuestra compañera Indira Vásquez. Se estiman en 64.243.393.92 millones de pesos la utilería que estaba dirigida a los estudiantes del sistema educativo público, que fue dejada abandonada por las pasadas autoridades del Ministerio de Educación en los almacenes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Miles de pantalones inservibles, zapatos, medias, mochilas surtidas y polo chairs, muchos de ellos que quedaron descontinuados por los cambios en el sistema, quedaron abandonadas en los almacenes del INAVIE, una institución que hace un levantamiento con el propósito de reclasificar las que estén en buenas condiciones y darle algún uso y que no terminen en un vertedero. De acuerdo a las nuevas autoridades, se estiman que son 150.000 pares de zapatos, valorados en más de 40 millones de pesos y adquiridos por el Ministerio de Educación mediante una licitación pública realizada en el año 2012 en la gestión de Carlos Amarante Barret, que se quedaron deteriorados pues no fueron entregados a los estudiantes en su momento ni en los años posteriores. Del mismo modo, 74.431 pantalones khaki, dañados por efectos de hongo y óxido en el broche de cierre, estos también forman parte de la misma licitación pública del año 2012 y tienen una inversión estimada en 23.222.472. Las mochilas fueron adquiridas entre el año 2012 y 2016 para los niveles de inicial y primaria y son 1.410 mochilas encontradas en condiciones de deterioro. En esta, se presume que se invirtieron 899.811 pesos. En cuanto a la mercancía descontinuada, se trata de miles de pantalones y polo chairs, talla 4 de diferentes colores y para los cuales se pagó un monto superior a los 10 millones de pesos entre el año escolar del 2018 al 2019 en la gestión de Andrés Navarro. También hay miles de medias de color azul descontinuadas, debido a que para el año escolar 2017 y 2018 se hizo un cambio de color en el uniforme. Esta mercancía tuvo una inversión de más de 3 millones de pesos y están en buenas condiciones, por lo que éstas pudieran ser utilizadas por los estudiantes. Del mismo modo, fueron encontradas 865 unidades de mochilas del nivel inicial de color azul, verde y amarillo, las cuales costaron 474.885 pesos y se ha determinado que están en buen estado. En total, la mercancía que quedó descontinuada y está en los almacenes supera los 14 millones de pesos y la utilería Evaluar está compuesta por más de 280.890 unidades de pantalones, zapatos, medias, polo chairs y mochilas surtidas con kits escolares, una parte importante del 4% a la educación que le costó tanto a República Dominicana. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día.